Peter, ¿qué te pasa? Verás, quiero masturbarme, pero es que hace mucho frío. ¡Qué pena! Otro problema sin solución. Ahora la tiene. Hola, soy Peter Griffin, creador de la Brazomanta. Si usted se parece a mí, el mayor problema de su vida es que no puede hacerse manolas en cualquier parte, pero ahora podrá. Le presento la Brazomanta, la única manta con brazos incorporados. Gracias a nuestro invento parecerá que usted sujeta el mando a distancia o toma una birra, pero sus manos estarán bajo la manta haciendo el trabajo. ¿Peter, qué estás haciendo? Nada. Veamos una peli de Scarlett Johansson. ¡Pero aún hay más! ¡Hay Brazomantas para todo! Eventos deportivos, supermercado o el trabajo. Eh, ¿qué está pasando bajo esa manta? Si yo le contara.